Audiovisual Clips Vamos a contar algunas historias sobre el anticristo y después, con su ayuda, vamos a recordar aquella visión de Graves acerca del número de la bestia Se supone que no nació todavía el anticristo pero debe nacer y será la jugada clave del diablo será el más formidable defensor del infierno Se dice, o por lo menos lo dice un poema sajón del siglo IX que ya en otra ocasión Satanás intentó poner a Jesús un hijo suyo incluso colocarlo en su lugar pero fracasó en su empresa sin embargo está esperando a la ocasión y parece que va a repetir la experiencia cuando se acerque el fin del mundo y prácticamente todas las esperanzas diabólicas se concentran en este hijo predilecto futuro se ha escrito mucho acerca del anticristo se han dado muchos datos hay numerosas opiniones que a veces se contradicen en el apocalipsis de San Juan por ejemplo el anticristo es Nerón como ya veremos luego en el siglo VIII llegó a pensarse que el anticristo era el propio Mahoma en el siglo XIII decían que era Federico II el emperador pero hay muchas teorías sobre el nacimiento del anticristo y de quién será hijo cómo será concebido por ejemplo en el siglo IV se decía que iba a ser hijo de una prostituta de una mujer de mala vida otros sostenían sin embargo que iba a ser hijo de una virgen otros decían que iba a tener un hombre como padre pero que iba a ser poseído por el demonio en el mismo momento del nacimiento pero el mejor criterio sostiene que el padre va a ser el propio Satanás el propio príncipe del infierno que tanto ni que tanto siempre se han señalado los signos terribles que deben preanunciar la aparición del anticristo y se ha prestado atención para ver si se veía alguno de esos signos pero lo que sucede es que siempre en todas las épocas hay algún signo apocalíptico para qué negarlo y además existe la tendencia de considerar la época en que se vive como una época o especialmente mala o especialmente decisiva en la historia por lo pronto esta es una época en donde todo el mundo se complace en decir lo importante que es esta época bueno, qué sé yo todas las épocas tienen lo suyo me gustaría decir que además Apocalipsis el poema de San Juan escrito en el exilio en Patmos una vez expulsado del territorio romano no significa otra cosa que revelación en buen griego nosotros que lo sospechamos nosotros que lo sospechamos muchas veces han creído que han creído que el anticristo ya había nacido que estaba por nacer en el año 380 Martín de Tours creía que ya había nacido así que fíjese cuánto hace después allá por el año 1000 1080 no sé qué había un obispo Rainieri de Florencia que dijo no, este tipo ya nació la por nacer y el antipapa Benedicto XIII recibe una advertencia de un señor Vicente Ferreres que le dice que estaba en conocimiento de que el anticristo ya había nacido y que además tenía 9 años entonces fue y le avisó al punto para que tomara los recaudos necesarios pero ¿cuáles son los signos? bueno, por empezar la corrupción y la apostasía que deben involucrar a todo el género humano la destrucción ya sucedida del sacro imperio romano ese era otro signo pero ¿qué iba a ser el tipo el anticristo? ¿cómo íbamos a saber que estábamos en presencia del anticristo? por empezar va a recoger en sus manos todas las riquezas de la tierra que serán entonces instrumento supremo de corrupción y de dominio después los pueblos monstruosos de Gog y Magog dice habrán de desbordarse como si fuera un océano irrefrenable este hombre el anticristo tendrá además un gran valor y una gran ciencia para la guerra punto tal que nadie podrá luchar contra sus armas entonces destruirá incendiará las ciudades etcétera etcétera dice también en determinado momento regresarán del cielo Enoch y Elías Enoch no ha muerto ustedes saben que Enoch fue un tipo que fue arrebatado vivo de la tierra pero bueno Enoch y Elías van a regresar para enfrentarse con el anticristo y el anticristo los va a matar con sus propias manos después acabará por ceñir todas las coronas de la tierra pero finalmente va a perder tiene una moneda propia el hombre también algo así dice por ahí San Juan que todos los pueblos van a utilizar justamente la divisa la divisa no solo en términos de bandera sino de moneda es verdad a punto tal que muchos han creído ver en esta unión del mercado común europeo un sigma apocalíptico y en la película una de las malas películas que se han hecho al respecto de Ome en la profecía era el mismísimo presidente de los Estados Unidos cosa que hemos sospechado muchos de los latinoamericanos durante el tiempo no sé si era el anticristo pero bueno también pero ha hecho su esfuerzo para graduarse si no es Dios mío pero al final va a crepar el tipo algunos dicen que lo va a matar el Cristo mismo pero lo más probable es que lo mate Miguel que conocía a Miguel el arcángel beligerante el arcángel Miguel el del espada de mar lo va a matar ¿qué tanto? las puertas entonces del abismo se han de sellar para siempre va a cerrar el infierno va a cerrar va a terminar por falta de personalidad va a terminar el reinado del diablo y vendrá para siempre el nos vamos dice un cartero el reino nos vamos nos mudamos nos trasladamos digo no nos trasladamos ese es más o menos el asunto del anticristo pero leamos a San Juan a ver dice aquí está la sabiduría el que tenga inteligencia calcule el número de la bestia porque es número de hombre y ese número es 666 ahora bien ocurre que el 666 lo hemos visto también en muchas películas aparece en algún punto del cuerpo de la bestia del anticristo en general en el caso de la profecía de la cabeza del pibe lo tiene ahí lo rapan y aparece 666 en el marote lo tenía el pibe uno corrido pero escrito con números arábigos cosa curiosa porque San Juan los ignoraba profundamente estos números debió ser escrito con números romanos lo cual le hubiera llevado vayan a buscar un papel los oyentes que vayan a buscar un papel papel y lápiz papel y lápiz vamos a dar tiempo que vayan que busquen ahí no ese no anda con números romanos le hubiera llevado toda la cabeza al pibe además claro y un poco de la espalda el marote el marote porque los romanos y anoten D o sea 500 C o sea 100 ya llevamos 600 L 50 X 10 o sea 60 B corta 5 o sea 6 666 en números latinos bueno ahora bien esto es según nos dice otro señor otro amigo suyo Robert Graves un acróstico porque él ha tenido esa revelación así vamos a decir que antes de eso antes de esta revelación algunos han opinado acerca de este número de distinta manera Irineo San Irineo en el siglo II creyó que eran así como lateinos el latino es decir que era Nerón y se mandaron la siguiente cuenta escribieron en hebreo Nerón Késar que en hebreo se escribió sin vocales de manera que tiene siete letras eh Nun Resh Guau Nun Kof Samech Resh ahora cada una de esas letras tiene un valor numérico porque las letras se usan también para representar números Nun es 50 Resh 200 Bab 6 Nun 50 Kof 100 Samech 60 Resh 200 total 666 pero a Graves esto no le gustaba y un día dice que tuvo una visión vio en la pared las iniciales las letras que usted ha anotado en el papel que dice DC L X VI y creyó ver un título que es un título para los romanos un título es el cartelito que ponen arriba de los criminales por ejemplo Inri que le pusieron a Giesus Nazarenus Rex y Udeorum así es y él veía un título que decía Domitianus Cáezar Legatos Christi Williter Interfequi Domitius Cáezar decía el primer texto que él veía Domitius pero no era también cambia Williter por Violenter y dice esto traducido quiere decir Domitiano vilmente mató a los enviados de aquí después cambia Violentame porque vilmente en aquel momento significaba más baratamente precio vil significaba más eso que malo pero como puede ser Domitiano si la bestia tiene que ser Nerón entonces ahí y entonces ¿qué pasó? descubre que el nombre el verdadero nombre familiar que llevaba Nerón era Domitio y entonces y cuando Claudio lo adopta entonces recién cambia su nombre y se pone Nerón y entonces ve que este Domitius no era otro que Nerón y le queda fenómeno ¿no es cierto? Nerón mató a Dios su malo número dice 666 y yo le creo sí, yo también y yo le creo me gusta más eso que el otro este que la cuenta de las letras hebreas mucho más me gusta que la de San Yereneo mucho más por supuesto que ese ridículo y absurdo 656 escrito en las películas lo único que falta es que pongan números binarios pero yo creo que era el asunto era latino si estábamos refiriendo a Nerón era la encarnación misma del anticristo para ellos las letras debieron ser romanas debieron ser latinas y esto dice que Greaves que lo vio en una especie de alucinación y me parece que para estas cosas la mejor forma de aceptar una verdad que si viene por el lado de la revelación naturalmente que si lo hubiera descubierto con una computadora o porque alguien o meramente excavando en algún lado o meramente excavando en algún lado y encontrando alguna cosa bueno a ella me hubiera gustado a mí los tipos que excavan y encuentran cosas le huele a perro eso mire voy a decirle algo cuando yo adquiero un convencimiento rara vez ese convencimiento es hijo de una cosa que encontré excavando por ejemplo nunca he encontrado excavando una piedra que dijera estás enamorado de fulana a mí me ha pasado sin embargo en cambio muchas veces por revelación se me ocurre debo estar enamorado de fulana una galleta de la suerte se me dirá se me dirá usted no excava y en cambio si usted excava bolilla y durante el sueño suelen venir revelaciones en cambio para encontrar una cosa enterrada es preciso excavar respuesta ah no sé lo que es peor vio que nunca falta una estúpida que viene y le dice ay cómo sabes claro cómo saben y cómo saben eso preguntan los que no tienen la fe poética que requiere como ha dicho y como ha dicho tantas veces una suspensión de la incredulidad estamos hablando de temas poéticos abstenerse los racionalistas y los que vengan a que lo demostremos esto como si fuera el teorema de Pitágoras no señor de todos modos eh habrá que estar atento a los signos del anticristo porque es posible que el anticristo haya nacido ya esté entre nosotros y sea incluso por ahí algún cuñado nuestro un amigo eso casi seguro eso casi seguro alguno de nuestros jefes eso también etcétera pero andemos con cuidado si alguno tiene alguna noticia de alguna persona que que se llame Babylacua que se llame Babylacua o Bobeo o alguna cosa así que avise o si ya alguien siente frío al acercarse a una persona por ejemplo también que avise porque en una de esas ya ha nacido el anticristo entonces habrá que poner las barbas en remojo porque se viene se viene va a ser duro el fin del mundo es una cosa dura les hace una vendencia incluso a nuestros oyentes para que se vayan preparando ¿no es cierto señora? ahora que viene el fin del mundo ¿verdad? ¿se imagina? los programas femeninos un trajecito sastre para el quicio final bueno a prepararnos todos para el fin del mundo ¿verdad amigas? y vendiendo cosas ven los muñequitos del anticristo las remeras las remeras el fin del mundo reportaje del anticristo en el programa de Grondona un debate un debate con San Miguel un debate un debate con los curas el profeta Elías bajado del cielo increpado por por la chava al de Flash bueno va a ser extraordinario anticristo 95 anticristo 95 si anticristo 95 si gracias por ver y escuchar este video y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales de las artes audiovisuales que no olviden de las artes audiovisuales te gustó e Gracias.